Corte cuarenta y cuatro Así se comprometió el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras, quien recordó que no existe una orden de prelación para los juicios políticos, por ello solicitará acelerar el proceso y que se someta ante el Pleno el inicio de este juicio contra el polémico expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien actualmente tiene seis solicitudes de juicio político en su contra. En otra información, a pesar del llamado que hace el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, para acelerar la iniciativa y eliminar el financiamiento de los partidos políticos en temporada no electoral, pues esta iniciativa tendrá que esperar. El coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, aclaró que esta propuesta se discutirá junto con otras, que tienen que ver también con una gran reforma política que se lleva a cabo y que se prepara en el Congreso del Estado. Escuchamos a Ismael del Toro. Hay iniciativas desde esa de... Hablaba yo que no tienen pies ni cabeza, o sea, primero la mandaron del cero, ya que se dio en cuenta que no se podía el cero, le ponen el 000.1. Creo que esa era la que al inicio de la agenda, pues parecía más un asunto de ganar una nota que de hacer las cosas bien. Nos pusimos a hacer las cosas bien y estaremos en este periodo de cuatro meses sacando la reforma, no solo de este tema de los recursos de partidos políticos, sino también otra serie de figuras en materia electoral. Por su parte, el PRIista Hugo Contreras respaldó el llamado del gobernador, sin embargo, admitió que será complicado sacar el tema en menos de cuatro meses, debido a que otros grupos parlamentarios quieren aprobar todas las iniciativas en un solo paquete. Las reformas deberán de estar aprobadas a más tardar el 15 de junio del 2017, para que pueda aplicarse en el próximo periodo electoral. Hasta aquí la información en este Corte 44, los invitamos a que sigan con la información aquí en el canal 44.2.